Por el tipo de delito que cometiste y porque seguramente perteneces a una banda del crimen organizado y eso te convierte en una delincuente de alta peligrosidad ¿Qué va a pasar conmigo? Hola, ¿y qué andaba haciendo por aquí, papá? Vine a ver a una exnovia Las mujeres, no sabe cómo sufrí yo por ellas ¿Y cómo le fue? No, pues véanme la cara nomás Es que todas son iguales Bienvenida, acérquese ¿Qué información le está dando Guillermo Prieto a los liberales? Si me deja de seguir, tal vez tenga la información que quiere Solo me quería asegurar de que está haciendo su trabajo Aquí tengo la prueba de eso ¿Pues qué? ¿De verdad no quieres nada de comer? No tengo, hombre Gracias Aprovecha Es gratis Haz de cuenta que es tu última cena ¿Y hablaron con mis papás? En eso estamos ¿Y de seguro que va a soltar una buena lana por ti o no? ¡Contesta! Gracias a que sí Esta expo fue la mejor de todos los tiempos ¡Abajo! Dios Es mi deber preguntarte si te quedas con todos ellos O pasas a la catacumba ¿Crazaron la puerta? Revisaron mis cosas Y entraron como ratas ¿Sabes? ¿Sabes? Lo que hacemos con las ratas en el circo ¿Eh? Los billetes están muy bien hechos Son casi perfectos Utilizan el mismo modo superando Y les dan cierta cantidad de billetes a personas que Pues pueden pasar desapercibidas Y los van colocando de poco a poco No, hombre Hasta compran cualquier cosa ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ven, chamba! ¡No! ¡No me roban! ¡No me roban! Julio Sandoval ¡No me roban! 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 Gracias.